¡Suscríbete! Bueno, y las espadas del caos necesitas 4850, me faltan 3, 3, eso va a ser nuestra próxima mejora, a ver si por aquí puedo romper algún jarrón o alguna cosilla por ahí, para poder conseguir los sorbes que me faltan, 3, eh, a ver, 2, me falta uno nada más, venga, ahora ya está, ya podemos, justo, además. Bueno, nuevos movimientos, tenemos aumento de daño para empezar, y luego el espíritu de Hércules, el valor de Hércules, son dos nuevos combos, y el poder de Hiperión, triángulo, 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 cuadrado, y cuadrado, a ver, vamos a practicar, si os parece. Vale, triángulo, 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 vale, ahora, triángulo, triángulo, espérate, ahí se me ha ido, a ver, vale, y luego mantener el cuadrado, ha dicho, vale, vale, ese es el golpe. Bueno, vamos a coger aquí cositas, ya sabéis que estamos en el templo de Helios, ya habíamos conseguido el escudo, así que de aquí ya podemos irnos, yo creo, sí, perfectamente, venga, vamos, subamos la escalera. Pues sí, amigos, se trata, a ver, a ver, a ver, espera un momento, a ver, de ahí no puedo saltar, no, no, no me deja. Se trata de una entrega portátil, eh, de God of War, sabéis que hubo dos, esta y Ghost of Esparta, que llegará más adelante al canal, y la verdad que es que me parece un prodigio técnico, eh, ambas versiones para PSP, eh. Lógicamente, pues la segunda tiene todavía los gráficos un poquito más optimizados, pero vamos, que esta no se queda atrás. Por ahí no puedo hacer nada, parece que me he encerrado toda la zona. Mira, sí, aquí puedo hacer algo. Bueno, lo que me decía anteriormente, encuentra Helios y devuélvelo a los cielos, para que el mundo de los dioses y los hombres no se pierda para siempre. Estamos pues se puede romper, ¿no? No. Venga, pues vamos para arriba, que aquí no hacemos nada. A ver, arqueros, ¿no? Vaya, acompañados de... Un tigre de dientes de sable, ¿de estos qué? Del primo, del primo, hemos dicho que era el primo del tigre de los dientes de sable. Venga, a ver, vale, ya le contarías, eh. A ver. Eres muy condenado, eh. Pesado. No te pongas más pesado ya. ¡Otro! Eso es mejor esquivarlo, eh. Condenado, eh. ¿Qué ha pasado? Ahí, ¿qué ha pasado, colega? Lo que pasa es que el golpe, estoy viendo que el golpe este de mantener el cuadrado no hace nada, simplemente un golpe que pega así. Poca leche, eh. Poca leche. Vale. Aquí hay algo que brilla. ¿Qué es? Ah, hay que colocar el escudo. Pues venga. Acabamos de bajar por un pasadizo así, con forma de escalera de caracol, y se nos abre otro. Bueno, de bajar. Hemos subido, realmente. Ahora es cuando estamos bajando. Usamos el escudo aquí también. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Una cámara, que se va a cerrar las puertas. Viendo no volver atrás. Con lo cual... A ver, tenemos varias estatuas. Esas se pueden empujar. A ver, voy a mirar por aquí, por casualidad. Mire. A ver. Cuando llegue a 1500 le voy a hacer la mejora al escudo. A ver, solo por casualidad, ¿qué es lo que hace? He dicho casualidad, curiosidad, perdona. Vale, aquí no hay nada más. Ahí no puedo saltar, ¿verdad? No. Muy bien, venga. Pues coloquemos las estatuas. Ah, estas no las puedo empujar de patada. Pues nada. Vale. Eso parece que ese es su sitio, ¿eh? Y esta otra aquí. Vale, ahora puedo interactuar con la puerta. Hay un brillo ahí que me lo indica. Muy bien. No hay nada más, ¿no? No me he dejado nada por aquí. Aquí no había cofre. Ah, mira. Esto se puede lidiar de ello. Y hacemos una especie de escalera. Un poco bizarra, pero bueno. Vale. Vamos a ver. Euros. El viento del este. Aquí ya hace el espíritu de Euros. El viento del este que contempla la senda del carro del sol. Muy bien. Ya está, no le dice nada más. Eso no se puede hacer nada por ahí. Venga, por aquí. Bueno, unos cofrecitos. Eso está muy bien. Perfecto. Y perfecto. Bien de hombres. Vale, aquí hay que hacer algo, está claro. Vale. A ver, por ahí saltar. Nada. Vale, vamos a hacer una cosa. Que esto tiene una trampa y lo sabéis. Seguramente en vez de subir, a lo mejor hay que meterse por uno de los laterales. Efectivamente. Esto ya pasó también en otra entrega de God of War. Toma, Colón. ¿Cuál no fue en el primero o en el segundo? Pasaron algo parecido. Vale, mire. Y aquí hay un cofre oculto. Con pluma de fénix. Muy bien. Vale, esto habrá que empujarlo, imagino. Hasta que ve en el sol, ¿no? Ahí. Y el otro, pues tres cuartas partes de lo mismo. Ahora ahí brilla algo. A ver. Eh. Ajá. Algo se ha activado por ahí. Vale. Vale, ahora si os fijáis las dos al caballo, ya le podemos poner, creo que el escudo. Venga, vamos para allá. Por ahí no podemos salir, ¿no? Esto ya no se mueve, ¿no? O sea que tranquilamente podemos subir. Vamos a ver. Ahí. Vale. Y ahora es cuando sí podemos seguramente interactuar con las estatuas de los caballos que vimos afuera. La virgen, el ingeniero que haya creado todos estos mecanismos, se lo ha currado, ¿eh? Ese saca no bien su sueldo, ¿eh? Vamos a ver. Vale, ahí tenemos cofrecito de vida. Que sí, lo voy a coger. Kratos, debes apresurarte. Muy bien. Antes de nada voy a coger esto. Genial. Cinco ojos de gorgona, ya sabéis lo que significa. Vale. Por ahí nada. Por aquí. Vale, por ahí no puedo pasar. Por ahí tampoco. Venga, para adentro, el portal. Vale. Las cuevas del Olimpo. Muy bien. No, no voy a guardar. Vamos a mirar por aquí a ver si hay algo interesante. Al agua, ¿no? Aquí no me puedo meter debajo del agua. No puedo bucear. Pero aún así vamos a investigar todo porque ya sabéis que en este juego los cofres, algunos de ellos, están en los sitios menos inesperados. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Bien, a ver. A ver, la investigación tiene su premio. Y allí, otro par de john más. Si es que, que... Estos juegos hay que mirarlo todo con lupa. Uno. Ya tengo para mejorar el ejudo. Vale. Venga, ¿dónde está? Espada del caos, el genio. Eso es. Nivel 2, nueve movimientos. Villo de helios, parar y cuadrado. Ofensiva de helios, parar y triángulo. Vale. ¿Y hasta el máximo el escudo del sol? Anda, solo hasta nivel 2 llega. Vale. Bueno, no puedo hacer la práctica de movimiento porque no puedo hacer una guardia ahora mismo. Así que, vamos a ir por aquí. Voy a colgarse de esa pared que se puede escalar. Ahí abajo hay algo que brilla. Vale. Pero no puedo sumergirme de momento. Vale. Así que, vamos a ignorar la palanca esa que está ahí abajo. Algo habrá que activar seguramente. Bueno, subamos. En tal caso. Vale. A ver. ¿Esto qué es? ¿La estatua de un sireno? ¿Puede ser? ¿Un tritón? La lanza del tritón. Efectivamente. Digo, es un sireno. Bueno, sí. En realidad los sirenos son parecidos. Lanza el tritón. Da la capacidad de respirar bajo el agua. Ole, ole, ole. Vale, muy bien. Vamos a ver. Sigamos investigando. A ver, espérate. Es que no sé si por aquí podíamos girar a la izquierda. No. Vale, con cuadrado descendemos. Vale. Y con X subimos. Sí, con X subimos y con cuadrado descendemos. Muy bien. O sea, que ahora no me tengo que preocupar por el oxígeno. Mira, pero lo que se voy a hacer es explorar bien todo esto. Porque ya sabéis que hay cofres secretos. Mira, otro ahí abajo. Vamos. Tira fuerte. Perfecto. Vale, por aquí estaba la palanca que brillaba. Vale. Pero de momento vamos a seguir mirando por aquí. A ver qué vemos. A ver. Parece una especie de celda. Está medio rota. Sprint submarino. Mantén pulsado R y suéltalo para sprintar y cruzar obstáculos nadal. Sí, como era antiguamente. Con R, ¿no? Vale, quieto, quieto. Vamos a mirar por aquí. A ver qué encontramos. Vale, por aquí no hay nada. Vale. Bueno, yo creo que cofres secretos no hay. Vamos a mirar lo del brillo de la palanca esa. A ver. Si es que podemos. Porque está cerrada bajo una celda. Y es una celda de las que no se rompen y con el sprint. Por lo que veo. Vale, por el lado tampoco podemos entrar. Bueno, pues hay que ir por ahí. Justo por donde lo habíamos visto. Donde hemos hecho el sprint. Vale, por aquí. A ver. ¿Dónde nos lleva esto? Por aquí. A ver, a ver. Mira, a ver. Bien. No nos dejamos nada. Arriba no podemos sacar la cabeza tampoco. Da igual. Tenemos la lanza del tritón. Con la lanza del tritón no tenemos problema. Con el tema de la respiración. Ahí. A ver. Es que voy muy arriba. Baja abajo. Eso. A ver. Hay que bajar por aquí. Que no es íntico esto, ¿eh? Mira. Cofrecitos. Cofrecitos que voy a coger, por supuesto. A ver. Colócate bien. Eso es. Y aquí imagino que habrá, o bien, una pluma de fénix, un ojo de gorgones. Una. Vale. Solo nos falta una. Venga, sigamos. Vale. Por ahí no podemos subir. Así que vete para abajo. Y por aquí tiene que ser. Carga. Y suelta. Por abajo. Hemos dado un rodeo enorme, pero hemos llegado al final al sitio donde estaba la palanca. Que es donde teníamos que llegar. A ver. A ver. Ahí. Venga. Tira de la palanca. Y veamos. Que sucede. Ahí. Muy bien. Muy bien. Vamos a subir de nuevo por aquí. Vamos a subir de nuevo por aquí. Venga. Avanza. Avanza. Vale. Venga. Sube. A ver dónde nos lleva esto. Vale. Dos estatuas. Dos guerreros. Ahí no se puede hacer nada. La otra imagen no me da poco. Venga. Abre. Vale. ¿Qué tenemos? Vaya. Vaya. Un Minotauro. Qué bien. Sí, señor. Está ahí los clásicos de la saga aquí. A ver si le puedo hacer una parada. Muy rápido el que tenemos, ¿eh? No. Es que no es que sea rápido. Es que es un enemigo tan grande. Es que con el escudo no puedo parar sus golpes. Y lo que hace es tearme para atrás. Pues no ha sido nada del otro mundo. Minotauro, ¿eh? Espero que salga algo más. A ver. ¿Ya están? Ya no hacen los Minotauros como los hacían antes. Voy a coger el cofre por cogerlo. Porque no es que me haga falta. Pero bueno, venga. Es el vicio de coger cofres. Que hay un cadáver. Ni caso. Y una palanquita. Vamos a ver. Ahí, a lo mejor, si conseguimos otra palanca de esas y la ponemos en ese punto, podemos girar. Y una palanquita. Y una palanquita de las cosas que nos escuchan es que nos hicimos raro. Cuando Kratos entró en la cueva, Eos, diosa del amanecer y hermana de Helios, se sentó sobre él, visiblemente debilitada por la ausencia del sol. Bendito sea el señor Zeus por permitirte llegar hasta mí. El rey de los dioses no me ayudó, Eos. No soy más que un esclavo de Zeus y el Olimpo. Kratos, salva a mi hermano y él convencerá a Zeus de que te suelte y libere de los horrores de tu pasado. Te doy mi palabra. Los dioses han roto la palabra que me dieron muchas veces. Discúlpame si me cuesta creer en tus promesas. Sea como sea, Kratos, el fuego primordial está casi apagado. Sin Helios, la luz que da la vida al mundo no puede mantenerse. Si no lo encuentras, solo nos espera la oscuridad y la muerte. ¿A dónde lo ha llevado Atlas? No lo sé, Kratos. Sigue el pasaje que sale de la cueva. Recupera el fuego y él iluminará tu camino hasta los corceles restantes. Ellos te guiarán hasta su amo. Te llevarán hasta mi hermano. Que la velocidad de Hermes te acompañe, fantasma de Esparta. Muy bien, pues ya sabéis lo que tenemos que hacer. Ha quedado muy claro. Vale, voy a coger el cofre porque voy hasta arriba. Mira, cofrecito oculto. Venga, pluma de Fénix y así mejoramos la magia. Ojo de Gorgona. Llevo dos ojos de Gorgona más que plumas de Fénix. Vamos a mirar por aquí a ver. Algún cofre rojo, quizá. Bueno, vamos por aquí. A ver, parece que aquí no hay nada, ¿no? Vaya, hombre. Un par de... Un bolos de estos con espadas. Bueno, a ver. Viene el numerito, pero hasta ahí. Ah, hay más. Venga, fuera. Vale. Por ahí nada. Este pelón no se puede romper, ¿no? A ver, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a recoger un poquito de vida. Aquí hay que irse el cofre. El fuego primordial. La escuadra del monte Olimpo guarda la llama de la que nacieron las demás. El fuego primordial, que hace mucho, fue robado y dado al hombre por el titán Prometeo. Es la fuente de energía de Helios. Muy bien, muy bien, muy bien. No, 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 no voy a guardar. Por aquí. Eh, por aquí nada. Por aquí. Ahí no se puede hacer nada. Ahí tampoco. Ahí tampoco. Ahí no se puede hacer nada. Pues venga. He conseguido el fuego primordial. Del flejo de Helios. Para repeler proyectiles enemigos, pulsa a Helios justo antes de que el proyectil empate. Venga, que empiecen a lanzar proyectiles, que os los vamos a reflejar. a ver tu, una estatua que se anima, venga lanza por el tiro a ver para ti, venga, que mas los orbes por supuesto va, tarde, hay tarde, hay estado lento quien es la siguiente? la virgen los ocho viene a la primera y me esta haciendo mal las vale venga tu bueno he conseguido la luz del amanecer mientras pulsas R, pulsa cuadrado para activar la luz del amanecer apuntar la luz del amanecer, mientras pulsas R mas cuadrado, pulsala para apuntar a los enemigos a ver, R y cuadrado ajá ya podemos lanzar a enemigos molestos que nos salgan en la distancia toma ese para ti ese para ti ese para ti esta muy bien esto de la luz del amanecer vale, a investigar esta claro que el camino es por el centro pero no pero yo voy a mirar por aquí a ver si hubiera algo mira, cofrecito bruma de fenix bien venga vamos ahora por aquí a ver si a ver si aquí también tenemos tenemos suerte y hay otro cofrecito no, hay dos enormes bien y bien a ver si hay algo mas no, esto acaba comunicando ahí, vale 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 que he continuado por aquí un segundo antes de nada a ver la luz del amanecer desbloquea disparo rápido con 2250 venga, vamos a meterle nivel 2 nuevo movimiento, solución solar disparo rápido vamos a ver como es el disparo rápido a ver flipas flipas, esto está muy bien vale, pongamos el escudo oye, no se que pasa que todos los videos tienen mucha prisa, eh se ve la magia pero es que es espectacular tú, voy para acá eso es ahí le hemos hecho una buena contra vale, venga cojamos magia cojamos vida a ver a ver dioses esto lleva su tiempo, hombre muy bien he vuelto a caer al mismo sitio que estaba antes, no? si vamos por allí hay un punto guardado debería ir mirando por aquí por si hubiera algún cofre o algo vale vale, aquí esto ya lo tiramos antes no hay nada eh, 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 eh un momento si, he visto algo he visto algo con el rabillo el ojo a ver a ver ah no, era esto vale, vale venga, puede subir vale por aquí vale por aquí vale, donde estoy, donde he salido? vale vale con eso ahí ya sea donde estoy a ver si, un camino de sol si señor vale por ahí tengo un camino no me puedo acercar a la estatua por ahí si mira bien no dejarme nada vale, ahí no hay nada que hay cofres que luego se reponen ¿sabes? que en la primera vez a lo mejor que pasas por aquí no están pero la segunda pues puede ser entonces como no me fío pues lo reviso a ver aquí no, cofre no pero la estatua sí se ha repuesto acá bueno ahora es 10 orbes, tampoco hacemos mucho con 10 orbes y aquí nada muy bien, pues todo investigado vamos por la puerta aquí está a ver por aquí ya venimos ¿verdad? sí la banda sonora está genial de este juego de la saga en general viene, brilla algo, algo tenemos que coger cofres están abiertos ¿no? sí a ver, colócalo ahí subirá ¿no? imagino así venga, venga toma, toma bajarraco para estos bicharracos este ataque es buenísimo mantiene a raya de alguna manera ya bien vamos más pajarracos, quiero más pajarracos no 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 aquí aquí es para todos igual perfecto bueno tenemos por aquí veo unos cuantos leche macetos macetas y cofres perfecto a ver qué vemos por aquí yo creo que de vida voy bien ¿no? si, prácticamente voy a coger por abril a ver esto pinta bien luego me defendes de momento no guardo, sigo y una vez más volvió la melodía y casi le parecía familiar a ver vale vale vale, ahí fuera cudo vale a ver qué sé dónde está esto anda, mira el ataque de este del amanecer también le rompe el escudo ven para acá tú, fallado a ver, las bombitas creo que queda uno por ahí, por el otro lado no sé si tengo energía para lanzarle venga, lanzarlo por el estilo, campeón muy lento vamos venga, tira otro tira otro vale, ya me he cansado vale correcto, ahí hay que poner el escudo al sol lo sabemos, está claro pero antes de poner nada vamos a por los cofres a ver, a ver, a ver vale, ahí se mueve algo bueno, por lo primero poner el escudo no veo que haya que coger nada más a ver si hubiera aquí algo en el hueco este no si, mira como esconden los cofres los condenados vale, una palanca vamos a girar vale, nos abre una estampa muy bien ah, ya no me deja girar más a ver ahí vale, otra estampa no, ahí no me deja girar más hay que sacarlas hay que sacarlas vale vamos a sacarlas eso, la estiramos de ella vale, imagino que la historia será hacer llegar el rayo que sale de ahí hasta el corcel ¿no? porque aquí en el corcel podríamos interactuar nos dice algo seguro notos el viento del sur aquí ya hace el espíritu de notos el viento del sur que fija la senda del carro del sol vale, ahí hay que meterle el chorro está claro vale vamos a sacar este también vale a ver si ahora puedo seguir girando aquí sacar otros dos estatuas más eh, no vale lo que hay que hacer es mover esas dos estatuas esta aquí ahí ahí y ahí abrirá ahí imagino vale vamos a ver ahí perfecto vale sacamos esta estatua voy a colocar de momento una en cada sitio no sé si luego a lo mejor hay que moverlas para que el rayo llegue hasta el caballo o simplemente hay que colocarlas encima de ahí para que hagan peso ahora lo veremos vale a ver ahí bueno ah bueno espérate espérate un momento espérate claro es que si no la otra no la voy a poder sacar a ver que es que esto de claro como le faltan algunas funciones le han cambiado eso es esta la vamos a colocar aquí vale esta la voy a colocar en el de aquí del todo vamos a empujarla por aquí no luego si hay que moverla la muevo yo creo que con ponerlas en los pedestales será suficiente lo veremos vale ese ya está haciendo peso ahí y esta la empujamos efectivamente vale vamos a ver vamos a ver que pasa si le damos con el rayo a ver pues pasa que lo hemos hecho mal esta a ver están mirando para allá ¿no? vale pues hay que moverlas fijaos si apuntamos con el rayo ¿veis? el rayo refleja los lados vale estas dos hay que ponerlas para allá no pasa nada no pasa nada no pasa nada esta no la tengo para acá vale vamos a ver colocamos esa ahí bien para que refleje hacia adelante está tres cuartos de lo mismo igual que la otra vale y ahora solamente quedaría esta a ver esa está colocada ah bueno esta no la había empujado vamos a ver a ver esa está reflejando el rayo pero esta el rayo lo refleja no refleja donde no es a lo mejor esta la tengo que poner aquí seguro sí porque le tiene que entrar el rayo por allí vale 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 a ver anda por ahí no puede pasar o es que yo no la tenía a ver bien colocada que también puede ser posible que no estuviera bien colocada está ahí el rayo refleja refleja aquí y refleja ahí a ver esta me la tengo que traer para acá tengo que dar toda la vuelta empujando a ver a ver a ver a ver a ver en los otros God of War podías empujarla solo un pelín con el pisotón aquí tiene que ser hasta el final ves eso es vale red esta para acá y coloca esa ahí vale ahora empujón vamos a ver ahora vale ahora sí ya utilizamos el escudo perfecto por eso por leer muy bien pues vamos a ver qué hemos hecho aquí anda bajamos muy bien pues parece que a ver ajá podemos salir ahí vale allí hay una puerta voy a mirar por aquí a ver mira cofrecitos es que hay que mirar todo muy bien que hay que mirar todo muy bien hay nada más no más cofres por supuesto lo voy a coger no lo voy a dejar ahí vale a ver los tiestos los tiestos también les he dado los macetos uno para allá otro para acá a ver si por aquí no solo hay dos salidas de aquí bueno tres esa que ya la he mirado esta he mirado pues tenemos que ir por aquí no hay otra si por aquí hay algo sí madre mía que laberínticos todo este templo la cantidad de pasadizos pasajes trampillas vueltas secretas que tiene a ver hay poca cosa tenemos 5300 ya cojamos algo de vida cojamos algo de magia que estamos secos a ver que tenemos por aquí vale 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 esto no suena ¿verdad? vale estamos aquí bueno amigos pues viendo que es una sala tranquilita aunque no hay puntos guardados ni nada me parece un buen punto para despedir el capítulo así que lo vamos a dejar aquí el capítulo de hoy como siempre digo agradeceros a todos que os hayáis pasado a echar unos minutillos mandaros un saludo y ya sabéis seguimos con nuestra aventura con Kratos con God of War Chase of Olympus en el próximo capítulo un saludo cuidad mucho ¡Gracias!